Calzados Mania Shoes. Nos especializamos en la venta de calzado femenino. Aquí encontrarás zapatillas para dama, únicas en diseño y calidad. Horario laboral, lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 20 horas. Sábados de 8 a 13 horas. Teléfono, 0345 421 8598. Calzados Mania Shoes. Entre Ríos 662 Concordia, Entre Ríos. Calzados Mania Shoes.